Buenas noches amigos, buenas noches. Tengo un antojito hoy, tengo un antojito hoy con esta receta rica, bien rica. Saludos a todos y cada uno de los que nos están viendo. Saludos allá a Carmen, mi amiga Carmen, allá en Bedford, Massachusetts, mi amigota. Saludos a Lorenzo también, que está en sintonía. Lorenzo, verás el antojito de esta noche, mi amigote. Verás el antojito de esta noche. Y, miren, tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, tiene que ver con esto. Vamos a apagar allí. Y vamos primero a la palabra antigua. Vamos a la palabra antigua de esta noche. Un momentito. La palabra antigua de esta noche es, te voy a apilar verde. Cuando nos decían, sigue, que te voy a apilar verde. Te voy a apilar verde es que le iban a dar uno un montón. Te voy a apilar verde, te voy a dar una clase de vela que voy a acabar contigo. Y uno cogía allí, que en blando, a ver cómo uno subía arriba. Yo sé que muchos de ustedes se la dijeron. Así es que, chute, voy a apilar verde. Vamos al antojito de esta noche, señoras y señores. Vamos al antojito. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Miren qué pollito rico en el air fryer. Yo no sé si lo estoy diciendo bien, ve. Este está directo porque se me le dañó una pieza y está prendido directito. Miren qué lindo queda a 160 grados. Se queda directo. Y le puse este pinche porque se me partió donde un incidente. Bueno, amigos y amigas. Ve a ver lo que yo voy a hacer aquí con una carnecita. Mira, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí con una carnecita? Nora. 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 Ella dice que Nora. ¿Entonces qué es cebolla? Cebollito. Esto es para mí porque uno hace esto y a los muchachos no les gusta. Entonces vamos a echar un poquito de salsa aquí. salsa, 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 un poquitito de sofrito, un poquitito de sofrito, un poquitito, un poquitito, miren, un cuarto de, un cuarto de, ¿no va? Vamos a echar un poquito de sazón con color. un poquito, un poquito, un poquito, y a eso le voy a añadir, ay, esto es para mí, esto es para mí, para mí, para mí. Este, este está completamente cocinar, pero, yo quiero hacerlo así, y fíjense, es que salsa de tomate, pero pudiera haberle echado de, de, de la otra que está ahí, a ver, María, ahí hay de, 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 ¡ay, María! ¡Ay, María, me voy a echar un poquitito más de sofrito! Mira, un poquitito más de sofrito. Porque aunque no le crean, esto es lo que le da el gustazo a esto. Pero hay que cocinarlo bien Cocinarlo bien Ya está cocinado bien Sino que removerlo bien Para que coja bien el gustito por dentro Si quiere lo puede hacer Con salsa BBQ O con el ketchup de su preferencia Que lo hice con salsa Entonces